Pudisteis verme la semana pasada en el 21 aniversario de Albert Maya y su cocodrilo Clark Revival y bueno, os voy a deleitar con un tema, espero que os guste, un tema de los años 60 en voz de los Traveling Walburys, que era un grupo que salió en los 80, pero bueno, este tema es de los 60 Handle with Care, trátalo con cuidado, pertenece al tema de mi banda de rock'n'roll, de versiones y si Dios quiere estaremos aquí todos los jueves, dedicando versiones muy nostálgicas, muy bonitas, también muy rítmicas y alegres para bailar ¿De acuerdo? Venga, espero que os guste ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Fuertes aplausos, señor, para Sonia Gray esta tarde en barrocos con nosotros. La he compartido, señor, y en tú. Bueno, la primera, ha salido a la primera. Continuamos con un poquito más de música. En este caso, otra versión, ¿sí? De Sonia Gray. Guarda. You got it. Every time I look into your lovely eyes I still love the money just in mind One love from you I dreamt I wake me I pray Not you I'm here To save you Anything you want You got it Anything you need You got it Anything I know You got it Baby Baby Every time I hold you What I begin to understand Everything about you Trust me You're my man I'd end my life To be with you No one No one No one No one Can do No one No one You've ¡Gracias! 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 Muy bien bailado, muy bien escuchado, muy bien sentido. Muchas gracias. Estoy con vosotros en un ratito. Gracias.